Buen día estudiantes, en este video les voy a dar la demostración de cómo vamos a formar o armar nuestras flores. Para iniciar ya tenemos que tener nuestros alambres forlados. Ahora vamos a agarrar nuestra pinza y la vamos a colocar en una de las puntas del alambre. Vamos a doblar aquí formando un ganchito del tamaño de la punta de la pinza. Y aquí vamos a cerrar este ganchito, no al 100%, nos tiene que quedar un pequeño ganchito para que nuestra flor se nos pase de largo cada pétalo que vayamos colocando. Bien, ya que tenemos esto aquí, vamos a iniciar colocando el primer pétalo. Los piquetitos tienen que quedar hacia abajo. Entonces voy a introducir el alambre en el centro de cada pétalo. Miren, coloco el primero con mucho cuidado de no rasgar mucho el papel. Solamente romper o rasgar al tamaño del alambre. Entonces, al llegarlo ya al punto donde me topo con el ganchito del alambre, voy a colocar unas gotitas de goma líquida o silicón líquido. Ustedes deciden con qué prefieren trabajar. Es en una mínima cantidad. Recuerden que el papel de china es bien sensible y con facilidad se puede romper. Entonces, el primer pétalo lo voy a unir completamente, miren a que se pegue. ¿Sí? Este va a ser el inicio o el botón de la flor que vamos a armar. Si ustedes gustan, pueden seguir trabajando la siguiente flor. Les van a salir alrededor de ocho flores. Para esperar que esto seque un poco. Porque si le colocamos más goma líquida, lo que vamos a hacer es que el papel de china se rasgue y se nos desarme la flor. Entonces, vamos a dejar secando un momento esto para mientras podamos empezar a trabajar otra flor. ¿Sí? Donde coloquemos el primer pétalo. Algunos en sus videos, en sus imágenes, perdón, me enviaron fotos donde trabajaron también la técnica de la aguja de crochet en la almohadita. Miren, aquí están todas como repollitos. Entonces, voy a ir haciendo al mismo tiempo una flor de esas. Es el mismo procedimiento que la hortensia. Miren, pues, voy a agarrar un pétalo de estos. Coloco el alambre en el centro, lo empujo y rompo el papel de china con mucho cuidado de no rasgar. De no rasgar mucho para que no se nos pase de largo. Todo esto es cuestión de paciencia. Entonces, igual, colocamos goma. Una pequeña cantidad. Y pegamos, sin pasarnos de antes, hicimos el doblez del alambre, miren. Y empezamos a formar una especie de repollito. Igual, esperamos a que seque para poder pegar la otra capa. Bien, entonces, ahora voy a seguir con este. Miren, aquí lleva un pétalo. Bueno, agarro otro pétalo. Van contando cuánto lleva para que ustedes sepan más o menos cuánto se va a llevar cada flor. Nuevamente, introduzco el alambre en el centro, con mucho cuidado. Y ahora voy a colocar la goma líquida en esta parte del pétalo, miren, en el que ya está puesto. Una pequeña cantidad. Y dejo caer el otro pétalo. Que se peguen para que no se caigan, miren. Aquí llevo dos. Podemos esperar un momento a que seque bien. Si el papel de china se humedeció mucho. Si no, podemos seguir colocando otro pétalo más. En este caso, sería el número tres. Si ustedes gustan, las pueden hacer de colores. Pueden poner un pétalo de un color, luego otro. Hacerlas combinadas. Esa va a ser creatividad de ustedes. A mí me gusta mucho trabajar de esa forma, dejando la creatividad del estudiante. Que hagan sus combinaciones y todo, porque a veces trabajan tan lindo, miren. Hacen unas bellezas de trabajo. Entonces aquí, este sería el número tres. Voy a pegar pétalos hasta que se forme una bolita. Vamos a colocar otro más. Este va a ser el número cuatro. Colocamos un poco de goma líquida entre cada pétalo, no se recuerdan. Voy a colocar un poco más afuera para que se peguen los pétalos. Dejo caer. Miren cómo nos va quedando. Aquí llevamos cuatro. Coloco otro más. Pueden cuidado, porque aunque no se quiera, uno se va manchando de goma. Y el papel de chino es tan sensible y lo podemos romper con facilidad. No vayan a aplicar mucha cantidad de goma, por favor. Es poquito. Este es el número cinco. No lo vayan a empujar mucho para que la flor no se pase de largo. Miren cómo va. Con cinco, vamos a poner uno más. Para que la flor quede bien redondita. Vamos a tomar en cuenta el último pétalo. Aquí llevamos seis. El último pétalo, es decir, el número siete. Lo voy a colocar, no con los piquetitos, como lo he venido haciendo ahorita, sino que hacia arriba. Miren, o sea, voy a colocar al revés mi pétalo. Miren, en vez de con los piquetitos viendo hacia arriba, van a quedar los piquetitos hacia abajo. Este es el último. Entonces, miren, aquí quedó mi flor. Para que sequen y que la goma pegue al 100% y no se nos desarme, vamos a robarle a nuestra mamá un vaso o un recipiente que sostenga y acepte el empesor de las flores y las vamos a colocar hacia abajo, miren, que queden en el aire, que no van a quedar sobre el mueble. ¿Sí? Y que queden hacia abajo, que no queden presionadas a nada, miren, para que ellas no pierdan su forma. Bueno, entonces, esta es la flor de crisantemo, perdón, esta es la hortensia, miren, aquí está en otro color morado y esta es otra que trabajé en color naranja. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Para secar, las vamos a colocar aquí. Vamos a esperar que sequen muy bien para que no se desarmen. Aquí tengo una flor de crisantemo, la que hicieron con la almohadita y la aguja de crochet. Es el mismo procedimiento de la hortensia y también al final, el último pétalo va al revés, ¿sí? Con el color fuerte hacia abajo. No, perdón, ahí estamos. Creo que no lo introducí bien en el centro. Tiene que quedar bien, bien en el centro para que no se nos quede movida la flor. Miren, lo pegamos. Y aquí nos quedó, miren, esta se llama crisantemo. Vean si hay una diferencia, ¿sí? Con la flor de hortensia. Entonces, al tener todas sus flores, le van a tomar una imagen y eso es lo que me van a enviar. Hasta luego.